¡Ah! 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 ¡Rubín! ¡Más tocado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ya basta! ¡Ah! ¡Habrá que refugiarse! ...que resbaló y cayó sobre su gorrito... ¡Vicia de última hora! Otro metralleta acaba de fugarse a tiros de la cárcel. Tal vez se esconda en su barrio. ¡Tengan cuidado! ¡Va armado y es peligroso! ¡Ay, madre! ¡El metralleta! ¡El asesino! ¡Ah! ¡Atrévete! ¡Ah! ¡Del barco! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Está en el s-s-s-sóutano! ¡Caray! ¡Vaya mansión! ¡Buen antro! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ábrete! ¡Venga! ¡Estúbido! ¡Te crees muy duro, eh! ¡Ah! 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 ¡Motron blog! ¡Te estás Wario! ¡Me voy a abrir Taz! ¡Motron blog! ¡Impooooo! ¡Cuidado con eso! ¡Valos arriba, Poops! ¡Está rodeado! ¡Bruto! ¡No dispares! ¡Me has pillado! ¡Sal, asesino! ¡Esto se acabó! ¡Un loro! ¡Un loro quiere galletas!